hola soy lorenzo de atarea.es y como no solamente de terminal vive el hombre he decidido iniciar también una serie de vídeos correspondientes primero a las aplicaciones que voy desarrollando y luego a otras aplicaciones que me llaman la atención vamos darle un poquito de continuidad al blog y tuve a tarea punto es con algo que sea más multimedia para que te puedas hacer una idea de las posibilidades que tiene las herramientas que yo implemento y no solamente las herramientas que implementó sino también por las herramientas que voy encontrando y que van formando parte de mi flujo de trabajo así la primera que te voy a traer porque ha sido recientemente liberada consecuencia de la última versión de ubuntu 2004 es ubuntu first steps he traducido al mejor pues viene a ser como los primeros pasos con ubuntu y es que como te habrás dado cuenta de muchos sitios lo que te habrás encontrado es las primeras cosas que puedes hacer con ubuntu pero tienen un poco de problemática porque hay algunas que recurren al terminal claro esto no tiene mucha gracia en tanto en cuanto pues si eres recién llegado a ubuntu pues incluso bueno si es recién llegado a linux pues te vas a encontrar con que enfrentarte a esto del terminal a pesar de todos los capítulos que he ido dedicándole al terminal en este mismo canal pues no te vas a encontrar cómodo con él y en este sentido pues he liberado esta nueva aplicación por supuesto que esta nueva aplicación ubuntu first step tiene mucho recorrido tiene todo el recorrido que tú le quieras dar todas las posibilidades que le quieras dar no solamente por la que tiene sino porque yo como siempre te voy pidiendo feedback para mejorar esta aplicación pues desde incorporar nuevas aplicaciones a la lista que ahora verás o como nuevo o como incorporar nuevas características lo primero de todo es lanzar la aplicación así yo como trabajo con ubuntu nomé y justo me va a aparecer donde no quiero que aparezca bueno vale es igual ubuntu first step ahí la tienes ahora la voy a dejar espero que salga donde tiene que ser perfecto bueno pues esto es un poco lo que vas a encontrar en la aplicación tienes para personalizar el doc para personalizar el escritorio temas de privacidad repositorios de aplicaciones primero personalizar el doc antes de nada decirte que cualquier modificación que haga si quieres que se aplique de inmediato tendrás que pulsar el botón este de aquí que es aplicar todos los cambios porque lo he hecho así en lugar de hacer uno a uno básicamente por el tema de repositorios para que cuando instales repositorios o hay instales aplicaciones todas estas las hagas de un solo golpe no tengas que ir una a una es un poco problema porque al final tienes que pedir permisos para hacerles instalar bueno que puedes hacer de la personalización del doc bueno puedes personalizar por ejemplo la posición del doc puedes ponerlo por ejemplo abajo puedes hacer también que se reduzca el tamaño del doc y forzar las esquinas rectas y ahora lo aplicas lo ves ahí te ha quedado si le quitas esto de las esquinas rectas y lo vuelves a aplicar quedan con las esquinas redondeadas o muy mal muy mono igual que igual que esto también tienes el minimizado por clic aplicar veas ahora si yo hago así pues si no por defecto esto no lo hace no solamente esto sino que tienes muchas otras opciones bueno voy a restaurar como estaba porque a mí sinceramente me gusta la disposición que tiene habitualmente esto es cuestión de manías cada uno tiene sus gustos y sus y sus predilecciones a la hora de el funcionamiento de cada cosa también tienes estas dos opciones que es aislar los monitores esto quiere decir que lo que va a hacer es mostrarte única y exclusivamente las aplicaciones que están corriendo en cada uno de los monitores ves ahora por ejemplo no se muestra que estoy corriendo en obs es el software que estoy utilizando para grabar ya lo vuelvo a aplicar ves aquí vuelve a aparecer esto es porque no se está aplicando en este en este en este monitor lo tengo en otro monitor y así en el otro monitor que tú no estás viendo es donde yo tengo toda la chuleta de todo lo que voy haciendo para luego no liar igual que esto también tienes otras opciones por ejemplo esta que es el botón que te muestra todas las aplicaciones que puedes hacer funcionar lo puedes ocultar para que no aparezca tendría si aquí se oculta de la misma manera pues también os trae el botón de aplicaciones en lugar de la parte inferior en la parte superior que es así ves ahora ha aparecido pero está aquí en la parte superior también puedes ocultar los favoritos al final o al fin y al cabo el tema este de los favoritos con por ejemplo mira esta de aquí es un favorito y yo hará seleccionar a esto de ocultar favoritos y lo aplico me desaparecen esto es una manera de tener un poco el doc mucho más limpio de lo que normalmente está y luego también puedes ocultar las aplicaciones que tienes en ejecución bueno todo esto son opciones que tienes luego lo siguiente es personalizar a ver como la había dejado todo como toca perfecto personalizar el escritorio puedes cambiar el tamaño de los iconos puedes ocultar el directorio home que está aquí y la papelera que también la tienes aquí las cosas las puedes ocultar para que no se es aquí desaparecería y luego esto es referente al calendario y te fijas aquí el calendario te muestran una serie de opciones he incluido también aquí como ves el tema de la meteorología que ahora te comentaré cómo lo puedes instalar muy fácilmente voy a limpiar esto para que no veas las cositas que tengo tengo por ejemplo habilitado tengo por ejemplo a ver esto a que me muestre el día de la semana ejemplo y ahora ves sí que es martes lo quito para que solamente 5 me gusta poner el día de la semana también por ejemplo que puede mostrar los segundos que puede ocultar la fecha y te puede mostrar el número de la semana voy a aplicarlo para que veas todos los cambios pues aquí me ha desaparecido a la fecha aparece en los días de la semana y que más me aparece y me ha apuntado y ahí me muestra los segundos y eso de los dos segundos como aquel luego si te ves aquí yo tengo aquí marcados esto está sincronizado con google calendar de manera que yo veo exactamente pues las cosas aquí pues lo tengo sincronizado con estos eventos que no me importa mucho pero luego también puedes mostrar el porcentaje de la batería para que te salga allí ves el porcentaje de la batería y también tienes en la posibilidad de habilitar el escalado yo esto lo tengo puesto por defecto aunque realmente pues no lo utilizo para nada luego la siguiente sección es el tema de la privacidad aquí tienes toda una serie de opciones para mejorar tu privacidad esta parte de los periféricos depende de la aplicación que estés utilizando esto todavía no es completamente funcional esto te permite deshabilitar la cámara deshabilitar el micrófono y deshabilitar el sonido pero ya te digo que ahora mismo con las distintas aplicaciones con lo que lo he probado no funciona así que tienes que tener cuidado con habilitar esto y estar confiado de que nadie te está grabando con la cámara o sea que grito luego tienes la parte de ocultar tu identidad y luego toda esta parte de recuerda que es muy interesante bueno es muy interesante dependiendo para qué por ejemplo el uso de las aplicaciones junto tiene la característica de guardar pues las aplicaciones que has estado utilizando para que la próxima vez que te salgan pues te aparezcan más arriba igualmente te pasa lo mismo con los archivos recientes los archivos recientes pues de la misma manera te mostrará por los archivos que has utilizado recientemente y luego tienes estas dos opciones que borran los archivos temporales y los archivos que están en la papelera esto lo que hace es cada cierto tiempo te borras todo lo que tengas solo más antiguos y luego esta parte de aquí que es muy importante es muy importante que la tengas habilitada no como yo que la tengo deshabilitada es que te permite enviar problemas técnicos y enviar el uso del software esto que te puede parecer una invasión de tu intimidad o de tu privacidad es todo lo contrario al fin y al cabo tanto el uso del software como el envío de problemas técnicos va en tu favor en la parte del uso del software es muy importante para el aspecto de mejorar ubuntu en tanto en cuanto vas a decir exactamente qué aplicaciones estás utilizando y que sobre qué software esto le puede dar o le da una idea una visión a los desarrolladores de ubuntu para mejorar el funcionamiento y lo mismo pasa con los problemas técnicos en tanto en cuanto tú vayas diciendo los problemas técnicos que los vayas diciendo no cada vez que te pase o que tengas un problema pues si lo tienes marcado pues se te va ese problema se va a reportar a los desarrolladores con lo cual lo van a poder correr y luego nos quedan estas dos estas dos opciones es la de repositorios y las de aplicaciones aquí en las de repositorios lo que puedes añadir son diferentes repositorios que es un repositorio pues un repositorio es un como digo un almacén de una aplicación una almacén de una aplicación que te permite tener instalada esa aplicación no desde los repositorios oficiales de puntos sino de los repositorios de otra persona o incluso de los repositorios oficiales por ejemplo puede ser el gimp o puede ser de fricat o de cualquier otro de cualquier otro distribuidor como puede ser inkscape o vse estudio o alguno de estos he intentado marcar aquí por ejemplo ves aquí pone un oficial para que sepas que no es oficial y que lo veas si quieres instalar cualquiera de ellos simplemente los tienes que marcar y luego te irías aquí los instalarías no le voy a dar para evitarme tener que luego desinstalarlo pero desde aquí mismo también los desinstalarías tiene la ventaja de que como te he dicho anteriormente los puedes marcar todos pulsas y entonces te los instala de todos de golpe no va uno a uno evidentemente te va a permitir te va a pedir permisos de administrador para poder proceder a la instalación y luego por otro lado tienes el tema de las aplicaciones que puedes hacer exactamente lo mismo tienes aquí toda una serie de aplicaciones por ejemplo está para gestionar el firewall lo podríamos instalar voy a darle instalar para que veas un poco el proceso le pide autenticación en mi caso como tengo instalado una aplicación para que no me pida la contraseña y que tú no la puedas ver pues no se ve este ha dicho que preparado para desempaquetar configurando esto lo puedes ver o lo puedes ocultar para que no te esté mareando este rollo y ya está ejecutando y te ha puesto instalación completa ok salir ya que ya te has cansado de ella pues simplemente la pulsas y le vuelves a dar y él te lo volverá a desinstalar rápidamente ya lo ves demuestra claramente que es lo que está haciendo para que no te llegue a engañar a lo mejor te sorprende que aparezca bueno si no eres usuario antiguo de ubuntu pues no no te llamará punto de debian o de cualquiera de esta te llamará la atención pero en este caso te habrá llamado la atención que aparezca apt-get en vez de apt y es que para el uso en scripts es mejor el uso de apt-get bueno es mejor no el recomendado es apt-get apt no es recomendado y esto es un poco la aplicación además de esto pues tienes aquí por unos enlaces para o bien seguirme o por ejemplo para el tema de donaciones para saber el acerca de así en un momento determinado si hay cualquier problema puedes decir este este esta versión y yo puedo trabajar sobre él y poco más esto es un poco la aplicación que te quería contar espero que te haya gustado y sobre todo recuerda que te puedes poner en contacto conmigo en la tarea punto es y si quieres que incluya a cualquier aplicación o cualquier repositorio aquí por me lo dice si lo incluye así que nada disfruta de ubuntu step y disfruta de ubuntu 2004 saludo y nos escuchamos en la próxima aplicación